Estamos trabajando en vivo con Cristian Balbo desde el barrio de Constitución porque allí una mujer acusa a sus vecinos de tener que vivir lamentablemente atrincherada en su departamento. Cristian, ¿qué está pasando ahora? Así es, estamos en Luisa Espeña al 1700, fíjense que han llegado dos móviles de la policía de la ciudad, la damnificada se identifica como Andy Graciani, vive en este edificio, ella llamó a la policía porque dice que le sacaron la consigna que vive permanentemente amenazada, que de hecho tuvo que colocar una barricada detrás de la puerta porque han ingresado al edificio y la han pintado con aerosol, inclusive con amenazas y por eso ella decidió llamar ahora a la policía, inclusive está acá, está acá la señora que es la vecina, fíjense este contexto, esta situación, está la policía con otros vecinos porque ella asegura que estos otros vecinos son los que la amenazan permanentemente, ella viene denunciando la problemática del narcotráfico aquí en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, vos sos Graciani, ¿por qué estas personas están acá? ¿por qué estás marcando a estas personas? Porque son las que ayer me, están los videos donde me tiran la puerta abajo y me denuncian que me van a matar y que no puedo salir a la vereda, lo pasaron ustedes hace media hora y los tienen ahí como si nada y la policía no se los lleva detenidos, si no, no es amenaza de muerte que te tiren la puerta abajo y te tengas que atrincherar. ¿Por qué te amenazan a vos? Porque los denuncié. ¿De qué los denunciaste? De que venden droga, venden droga, todo el hotel está tomado, venden droga desde, con esto que están acá, con todos unos dominicanos que ya están todos, acá la reta sabe todo, la fiscalía sabe todo, los vecinos cristianos. Un salado de una propiedad que está tomada, a ellos los denunciaste en varias oportunidades por la venta de drogas y ella los está marcando, por eso la policía se ha acercado, te está escuchando Luciana también aquí. Vamos a compartir el material justamente respecto de lo que esta mujer estaba hablando, vamos a escuchar lo que sucede dentro de su casa. Estoy temblando, los tranzas de enfrente me quieren tirar la puerta abajo, dicen que me van a quemar viva, llamo al patrullero y nadie me ayuda, nadie me ayuda, me van a matar, los responsables van a ser todos ustedes, escuche. Che, yo que vos, voy orando, voy rezando, mirá que te lo digo yo, andá rezando, andá rezando porque no vas a pisar la vereda, no vas a poder pisar la vereda, no. No vas a poder pisar la vereda, le dicen, ahí está la amenaza concreta, Cristian, señora, la verdad que nos ponemos en su piel, qué situación, ¿no? Si esto no es una amenaza de muerte, ¿qué es? Se lo pido por favor, se lo ruego. ¿A ustedes les parece que me gusta estar dando la cara acá? No, claro. Y me hablan de Rosario, miren lo que es Constitución, así vivimos los vecinos de Constitución, así vivimos, a merced de los narcos, que la policía de la ciudad los cuida.